Si llega el Guerrero, lo felicito en su nuevo carro Civic, quiero ver cómo lo tratamos aquí en Freeway Honda. Bien, bien. ¿Le gustó? Muy excelente. ¿Cómo lo trataron las personas en financiamiento? Fueron muy amables. Fueron muy amables. Que bueno, ¿recomendaría a sus amigos aquí a Freeway Honda? Claro que sí. Te agradezco mucho por su compra y buen venido, gracias. Gracias.